Entonces, de los que lo han estado haciendo bien, ¿cuáles han sido los principales focos que han tomado? Acá los dividimos en cuatro, y yo ya voy a andar en cada uno de ellos, pero la primera es una experiencia superlativa, es escuchar al cliente, y en base a una experiencia que adecue a ellos, finalmente hacen el desarrollo de sus canales. Por otro lado, han tenido una velocidad para lanzar nuevas funcionalidades impresionantes, o sea, de vuelta, aquí nos ayuda mucho la tecnología probablemente, pero también tiene que ver con cómo hacer las cosas, no se trata solo de la tecnología, sino de cómo se hacen las cosas. Finalmente, también está la tecnología, por supuesto, y aquí yo soy de un perfil mucho más de negocio, entonces, más que hablar de la tecnología que, claro, avances ha tenido, quiero centrarme también en la relación y la evolución que ha tenido justamente esos perfiles de negocio con los perfiles de tecnología. Y finalmente, entender, un poquito a propósito de la lámina anterior, que no estamos solo en esta industria, que hay mucha más gente, hay muchas más empresas que están participando, y finalmente se da la oportunidad de hacer alianzas, de eventualmente buscar beneficios mutuos con estos acuerdos, y lanzar finalmente al público de manera más rápida las necesidades que se requieren cubrir. Entonces, ahondando un poquito en cada una de estas dimensiones o focos, la primera, la experiencia superlativa. Aquí probablemente se nos viene al tiro a la cabeza, para los que son más entendidos en el tema, el UX, ¿no es cierto? Como la experiencia propiamente tal. Yo encuentro muy interesante estos nuevos perfiles de UX, o sea, y he aprendido de estas personas mucho, en el fondo, de que no es solo tener una pantalla bonita, no es solo tener los colores más atractivos, no es solo que ese look and feel, en el fondo, sea llamativo. Se trata de justamente entender al cliente, interpretarlo, ver cómo hacer fluir en esos canales, y finalmente tener esa adopción digital que el cliente busca tener. Más que la adopción digital, en realidad es atender una necesidad. Entonces, finalmente, con esta imagen, lo que quiero decir en el fondo, que representa la mente de una persona, ¿no es cierto? Hay varias herramientas que se ocupan en el fondo para poder interpretarlo. Entonces, estas personas de UX, o estas personas encargadas en general de diseñar esa experiencia, finalmente no son expertos en hacer la pantalla bonita. Son expertos en interpretar al cliente y finalmente plasmarlo en un canal. Entonces, para eso hay varias herramientas. Están los research, están los testeos, en fin, hay muchas herramientas que se pueden ocupar. Y digamos que esto lo han entendido, por sobre todas las cosas, estos neobancos que les estabas hablando anteriormente. De hecho, lo han hecho tan bien que solo al comparar, y si ven la nota ahí bajo la imagen, es solo comparar el índice de calidad o de aprobación o del NPS, como es más conocido, de recomendación en el fondo, es ver cómo ha competido contra la banca tradicional. Entonces, por ejemplo, ahí en Estados Unidos, el NPS de estas empresas llega hasta un 83%, o sea, que casi 8 personas están recomendando a esta empresa. Y por otra parte, la banca tradicional no alcanza a llegar al 70%. Entonces, esto te habla, y eso no solo en Estados Unidos, pasa en Alemania, Inglaterra, etc. Entonces, en el fondo, ¿qué les quiero decir? Que en esa banca 4.0 que veíamos anteriormente, vemos como ya estamos en la era de las experiencias. Probablemente los canales digitales ya se transformaron en un commodity, ya no hay prácticamente gente que no tenga, bancos que no tengan un aplicativo, bancos que no tengan un canal web. En el fondo sería una aberración prácticamente ver un banco que no las tenga. Pero, dado que ya se está transformando en un commodity, finalmente esto se trata de tener la mejor experiencia, saber interpretar al cliente, y finalmente darle esa experiencia, valga la redundancia, que ellos quieren tener. Entonces, eso con la experiencia es súper latida. Me paso a los lanzamientos más rápidos, ¿no es cierto? Acá divido en dos. Primero, por una parte están los equipos, y no solo los equipos, sino que son las formas de hacer las cosas, ¿vale? Mucho se habla de las metodologías hay ahí. Muchas veces yo incluso me he cuestionado si esto responde más a una moda, o realmente es una forma de hacer mejor las cosas. Bueno, la conclusión que yo he tenido en base a la experiencia, es que mucha de la metodología ayuda efectivamente a hacer las cosas de manera distinta, a acelerar finalmente la toma de decisiones, a empoderar los equipos para que todos esos lanzamientos finalmente se transformen en más rápidos. Entonces, ¿qué es lo que rescatamos de esa dimensión finalmente? Los focos se establecen mucho más claros. O sea, acá, sobre todo cuando pensamos en una agilidad escalada, vemos a los líderes de la empresa definiendo focos estratégicos. Vemos focos que, digamos, puedes lograr en dos, tres años, ¿no es cierto? Luego, esa estrategia, uno la baja en términos de objetivos, ¿no es cierto? Esos objetivos probablemente son consecutivos en alrededor de dos a cuatro trimestres. O sea, así es como va bajando finalmente. Y hasta ahí vamos con los líderes de la empresa, ¿no es cierto? Luego, esos objetivos tú necesitas medirlos. Y eso es clave. Ya les decía que en el fondo, hoy día, la data es clave para el diseño de todas tus experiencias y la toma de decisiones finalmente. Entonces, finalmente tienes ese objetivo y tú lo mides con algún indicador. Y con esos indicadores finalmente tú piensas en iniciativas. Y en esas iniciativas es finalmente donde uno empodera, empezamos a empoderar a los equipos y finalmente se empieza a desarrollar. Digamos que lo que se busca es que el equipo sea autónomo, tenga el foco claro de los líderes de la empresa, pero que pueda ser autónomo en la toma de decisiones y que pueda trabajar de manera mucho más rápida. Obviamente con un foco mucho más claro. Lo importante acá, que las empresas, que de vuelta, lo han estado haciendo bien, definen esos focos claros, definen ese foco estratégico. Y finalmente, esa bajada deriva en el desarrollo de nuevas iniciativas. Y esto trae, obviamente, con formación de equipos, la metodología propiamente tal, formación de tribus o comunidades digitales. Y también esa toma de decisiones tan añorada que es que sea basada en datos. Por otra parte, son estos lanzamientos más continuos, que probablemente es lo que más alusiona al tópico en general. Lo primero importante a recalcar acá es la cultura del MVP. Aquí yo he tenido la oportunidad de trabajar con varias gente y recuerdo particularmente la historia de un proveedor. El MVP primero. ¿Qué es el MVP? El MVP es un producto mínimo viable. Es un producto que puedes poner en la mano de los clientes, en el fondo, y que finalmente puede experimentar. Nosotros estamos acostumbrados, la banca tradicional o las empresas en general han estado muy acostumbrados a pensar en una solución y ponerla en la calle. Por ejemplo, queremos resolver el desafío de movilizar a la gente, que la gente se pueda mover. Muchas veces tenemos al tiro la necesidad de pensar en la solución final. Por ejemplo, pensamos en, perfecto, voy a poner un auto. Voy a poner un auto en la calle para este cliente y finalmente se pueda movilizar. Pero en realidad, quizás, si es que no escuchamos bien al cliente, él en realidad se necesitaba mover una cuadra y quizás lo que necesitaba no era un auto, era una patineta. Y antes nos pasaba que finalmente nos dábamos cuenta que necesitábamos una patineta cuando ya le entregamos el auto, cuando ya desarrollamos el auto, cuando ya lo pusimos al frente de él. Entonces, obviamente, acá hay una frase que dice, equivócate rápido y a bajo costo. Y volviendo un poquito a la historia de este proveedor, ya entendiendo que es un MVP finalmente, este proveedor me dijo una vez que es la mejor forma probablemente de entender que es un MVP o no, porque generalmente siempre va a estar el trade-off entre, sobre todo los equipos de negocio, y ahí me involucro de tentarnos en tener un producto un poco más resuelto. Pero este proveedor me dijo, mira, si un MVP no te da vergüenza, no es un MVP. Y me quedo tan agradado que es efectivo. O sea, finalmente, ese MVP son productos que quizás no son terminados. MVP finalmente no es un producto terminado. Se trata de cómo ese producto que es mínimo, que quizás nos está dando vergüenza, en el ejemplo que estaba diciendo antes, quizás pusimos no una patineta, quizás pusimos una rueda recién. Bueno, aprendimos de eso, no nos costó mucho hacer esa rueda, y eventualmente entendimos que finalmente no teníamos que ir a hacer un auto, teníamos que ir a hacer una patineta. Entonces, esa es un poco esa cultura del MVP. Y de vuelta, en ese siguiente bullet, centrado en el cliente, entendiendo las necesidades del cliente, escuchando al cliente. Y finalmente, sin temor a equivocarse. Aquí hay mucho, generalmente en las empresas grandes, hay mucho de esa cultura, quizás más del terror de chuta, si te equivocaste, eventualmente te pueden llegar a echar, etcétera. Yo creo que acá se está dando un vuelto, efectivamente, y digamos, estas empresas, sobre todo estas empresas que le están haciendo bien, no están teniendo miedo a equivocarse. Y se pueden equivocar, y probablemente acá en el banco no hemos equivocado, pero finalmente, como les decía anteriormente, y volviendo a esa cultura de MVP, equivócate rápido, y equivóquete barato. Cosa que, en tu siguiente lanzamiento, ya le empieces a atinar a lo que quiere finalmente este cliente. Bien. Pasando a la siguiente dimensión, el apalancamiento de la tecnología. Como les dije, yo no les voy a venir a dar cátedra de tecnología, yo soy una persona mucho más cercana al negocio, pero sí les quiero hablar de cómo ha evolucionado esas relaciones entre los equipos de tecnología y los equipos de negocio. También, así como la banca ha evolucionado en ERAS, probablemente esta relación también ha evolucionado, y probablemente sigue evolucionando. Aquí, mis amigos de tecnología, probablemente siempre se revuelcan cuando tienen que hablar conmigo. Entonces, hay ciertas fricciones, cierta tendencia a estar con una relación más tensionada en esos dos tipos de perfiles, pero yo creo que hay una evolución, y que ha evolucionado, creo yo, de manera sana, y hay que evolucionar las de ellas. Partimos de una primera, quizás más era, donde el equipo de tecnología era un soporte, era como una tomadora de pedidos. O sea, se sentaba a escuchar al negocio, anotaban, entendían, perfecto, ya querés esto, 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 listo, perfecto. Vale, vuelvo en seis meses y te entrego tu auto. Ocupando el ejemplo anterior. Y en seis meses nos dimos cuenta que, chuta, el auto yo lo quería verde, y tú me lo dijiste azul. Ah, chuta, pero es que no me habías dado la especificación clara. Y resulta que yo quería un auto, no una camioneta. Y, bueno, pasaba eso mismo, así como evolucionaba la forma de trabajo, esa relación que teníamos con teía antes era mucho más de tomadora de pedidos, era cada uno su rol por separado, nos vemos a ciertos puntos para ir controlando, y ya está. Pero esa fue como la primera, la primer tipo de relación. Pero esto ha ido evolucionando. En una primera generación de este partnership, pasas a tener una relación ya más de soporte. No es una sola tomadora de pedidos, sino es cómo te ayudo a desarrollar esas ideas de negocio, cómo te ayudo a contribuir en el fondo a esa consecución de ese negocio. Entonces, esa es como la primera, cuando ya empezamos a mezclar esa relación. Luego pasamos a una segunda generación. En esta segunda generación ya vemos a un equipo de tecnología también más empoderado, entendiendo más el negocio. Finalmente, influenciando la toma de decisiones. Digamos, ocupando, teniendo una conversación muy sana de poder calentar el negocio, de entender por qué lo quieres hacer así. O sea, perfecto, yo estoy entendiendo el negocio, pero quizás, sobre todo, de vuelta, tenemos la tendencia, la gente más de negocio, a proponer al tiro la solución. Yo creo que, también como me lo decía un amigo de UX, decía, yo no quiero entender qué es lo que quieres solucionar propiamente, cuál es la solución que tú estás visualizando. Quiero entender la problemática que quieres solucionar. Y con eso, yo, desde mi perspectiva, en este caso, él era de UX, pero en este caso también aplica para TI, desde mi perspectiva de tecnología, cómo te ayudo a resolverlo. De eso se trata esa segunda ya generación de partnership. Y finalmente estamos probablemente viviendo en una tercera generación de ese partnership donde el TI y el negocio son uno solo. O sea, acá es muy importante que la gente de tecnología que entiende esa tecnología también entienda el negocio, entienda lo que queremos resolver finalmente. Y asimismo, la gente de negocio es bueno que entendamos la tecnología. Si no vamos a caer en esa frase odiosa probablemente para los equipos de tecnología que decimos, oye, pero si es un IFMAS. ¿No es cierto? Y claramente muchas veces caemos en esa ignorancia de que no entendemos lo que está sucediendo atrás cuando se tienen que desarrollar las cosas. ¿No es cierto? Entonces, como les decía, más que hablar de la clara evolución que ha tenido la tecnología, me quise centrar mucho más en esto, en cómo ha evolucionado esa relación. En cómo nuestros amigos de tecnología conforman una sola familia, por así decir, un solo equipo. Finalmente, cuando uno ve esas comunidades digitales, esas células de trabajo en el fondo, tienen equipos multidisciplinarios que tienen todo tipo de perfiles y entre todos aportan a resolver una problemática. Cada uno es de su perspectiva. Algunos aportarán más desde el negocio, otros aportarán más desde la experiencia y otros aportarán más desde la tecnología. Entonces, de eso se trata esa evolución en el desarrollo de esta relación. Finalmente, Open Banking. Quizás los que son un poquito más exhaustivos con el lenguaje me dirán, oye, este nuevo Open Banking, Open Banking se trata de otra cosa. Bueno, yo les explico. Lo que queremos decir aquí con Open Banking es que no estamos solos. Ya les mostré que en definitiva están los neobancos, pero también están otras empresas de tecnología. Pero sí mismo hay toda una comunidad fintech. Aquí les traje una foto de Fint Novista, en el fondo, que muestra un poco la evolución de estas empresas fintech, ¿no es cierto?, que han crecido a un 38% anual. O sea, hoy día hay casi 200 startups ahora, a este año 2021. Hay muchas empresas que probablemente lo van a especializar en un tópico, como pueden ver acá, y finalmente lo han desarrollado mucho mejor. Bueno, entonces, muchas veces no se trata de que uno quiera resolver todo. Tendemos también a querer resolverlo todo por nuestros propios medios, por así decir. Pero finalmente también afuera hay gente que lo puede hacer mejor y que no necesariamente te va a generar o sacar una tajada del negocio, sino que eventualmente estamos buscando roles distintos, ¿no es cierto? Por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero JP Morgan, un banco súper grande ahí en Estados Unidos, se asoció con Amazon para emitir tarjetas que pudieran permitir también hacer cashback a los miembros de Amazon Prime. ¿Qué está ganando JP Morgan en este caso? Está ganando alrededor de 100 millones de usuarios alrededor del mundo de Amazon. 100 millones de usuarios. O sea, quien quisiera ya acceder a esa base de usuarios, ¿no es cierto? Y por otra parte, Amazon también empieza a complementar esa oferta que en una sola ecosistema puede resolver todas las necesidades también de ese cliente. Entonces, acá, de vuelta, no estamos solos en esta industria, hay mucha gente y empresas que lo están haciendo muy bien y eventualmente asociarse con alguno de ellos es muchas veces clave de acelerar tu puesta de soluciones en la calle y también de lograr los objetivos más rápidamente. O sea, sin ir más allá, ahí Banco Itabú está trabajando en esta alianza con Rappi en el fondo buscando esa alianza, ¿no es cierto? Buscando lo mejor de los dos mundos. Rappi accede a una base tanto de clientes como de tiendas, ¿no es cierto? Que el banco también pueda atender de alguna manera y Rappi por otra parte también fortalece su ecosistema. Entonces, de eso se trata también esto. Bien. Bien. ¿Cómo para redondear finalmente esta visión de la industria y finalmente tratar de responder nuestra visión al menos de cuáles son los principales desafíos que tiene esta banca tradicional? Lo resumimos en tres puntos. Lo primero, que los bancos tenemos que empezar a entender que los clientes están primero. ¿Verdad? Y tenemos que buscar la manera más eficiente e innovadora de poder atender sus necesidades y no centrarse en el producto. Siempre he estado muy tentado a enfrentar el producto, que pongamos el avance, que pongamos el consumo, que pongamos... Pero la vuelta que están haciendo estos actores que lo están haciendo bien es que están entendiendo que quizás esa persona no necesitaba el consumo, necesitaba un avance, necesitaba una tarjeta. Quizás esta otra persona sí necesitaba el consumo. Entonces se trata de eso, de entregarle al cliente lo que está necesitando y no lo que el banco quiere ponerle al cliente, ¿no es cierto? Segundo, moverse más rápido. Aquí hay una frase que la sacamos ahí de la fuente que les dejo abajo, que esta toma de decisiones por comité. En la empresa grande estamos muy acostumbrados al comité, al comité, al comité, al comité para tomar una decisión. Yo creo que si nos queremos mover rápido, tal como les venía diciendo anteriormente, se trata de empoderar a los equipos, se trata de que nuestros líderes nos desafíen y nos dejen los focos bien claros de hacia dónde vamos. Y finalmente con eso empezamos a resolver, lo medimos y finalmente vamos resolviendo esas consecución de focos que nos ponen estos líderes, ¿no es cierto? Y finalmente como les decía anteriormente, esta búsqueda de alianzas. Esta búsqueda de alianzas nos pueden ayudar a tener nuevos canales de distribución, nos pueden ayudar a aumentar nuestra oferta y finalmente también acelerar nuestra apuesta de productos en la calle. Entonces, finalmente, también para redondear todo eso, digamos que quien desarrolla estas soluciones digitales personalizadas, finalmente va a ser probablemente el que empiece a triunfar en la industria. Por lo menos eso ha mostrado un poco la industria, los neobancos y esta large technology que les decía, ¿no es cierto? Eso como conclusión finalmente de la industria. Entonces, ¿qué estamos haciendo en Itaú? ¿Cómo estamos resolviendo? Primero que todo, se entendió este contexto, ¿no es cierto? Y entendido ese contexto, como les decía, lo más importante es que nuestros líderes definan focos claros y cuál es la estrategia que queremos perseguir. Entonces, finalmente acá en Itaú se resume en cinco pilares, ¿cierto? Primero, la definición de esos focos estratégicos centrado en esa irrupción, centrado en el fondo en cómo sorprender a los clientes, ¿cierto? Por otra parte, como hemos venido diciendo de toda esa experiencia y de los que lo están haciendo bien, poner al cliente en el centro, entender sus necesidades y esta es una frase bonita que suena muy bonito, tener al cliente en el centro, pero se tarda de vuelta de entenderlo, interpretarlo y finalmente diseñar y tomar decisiones en base a esas necesidades. La tercera puede parecer obvia, pero finalmente, obviamente apuntamos a que sea digital y simple. Eso tiene que ser lo primero. Hoy día, las personas cada vez tienen menos tiempo, entonces, obviamente, no quieren esperar en un call center a ser atendido, muchas veces lo necesitamos, ¿no es cierto? Porque muchas veces necesitan obviamente esa atención, pero hay muchos otros que no, que eventualmente se puedan autoatender y que eventualmente buscan hacerlo de la manera más rápida posible, de la manera más fluida posible. Entonces, por eso en el fondo se trata de desarrollar estas experiencias digitales y simples, ¿no es cierto? Luego, también buscamos resultados sustentables, obviamente, es una parte importante para toda empresa también tener resultados, pero de vuelta, la vuelta que se le está dando es que no es la última línea lo que mira, sino que cómo al entender el cliente insigues en esa última línea. Y finalmente, un modelo organizacional innovador, ¿no es cierto? Acá en el banco, en el fondo, hay un proceso grande de transformación, muy grande, que ha entendido esto y finalmente ha volcado a toda la industria, ¿no? No estamos hablando de un área de canales digitales solamente, estamos hablando de toda una empresa de Itaú, en el fondo, que está buscando hacer las cosas de manera distinta, está buscando esa colaboración, está buscando tener esa estructura más plana, que las personas puedan acercarse a los líderes, a tener esas conversaciones, a interpretar en el fondo y a aportar finalmente en esa consecución de objetivos. Específicamente, entonces, en los canales digitales, finalmente, hemos centrado la medición, como les decía, en tres focos, tres focos principales. El primero, ya se los decía, probablemente uno de los principales indicadores para entender qué tan satisfecho están nuestros clientes el NPS, ¿vale? El NPS es un indicador que dice a gusto está un cliente y cómo lo hace en base a una pregunta simple que es en una escala del 1 al 10 cuánto recomendaría, por ejemplo, en este caso, el banco, el canal, etcétera. Entonces, ese finalmente es nuestro principal indicador de calidad para entender si los clientes están satisfechos y obviamente ahí hay niveles que podemos ir interpretando de cuáles son las necesidades que quizás no estamos cubriendo para esos detractores y cómo fortalecer probablemente también esas experiencias de las personas que nos están promoviendo. Por otra parte, la adopción digital. O sea, como les decía al principio de esta charla, yo me compadezco de las personas que tenían que ir a diario al banco para atender sus necesidades. Hoy día lo que estamos buscando es herramientas para que ellos se puedan autoentendernos, ¿cierto? Y cómo medimos esa adopción digital finalmente la medimos en la cantidad de usuarios que están ocupando nuestros canales y cómo están transaccionando en ellas. Y finalmente también en empezar a detectar cuáles son esas funcionalidades que eventualmente están echando de menos que requieren tener en estos aplicativos para poder autoatenderse. Y como un último indicador está la venta, pero de vuelta, con un foco no solo en vender, en poner el producto, sino en cómo atender las necesidades, en cómo participa en el fondo esa venta dentro de las sucursales para migrar también a esos clientes a los canales digitales y también cómo fortalecer el margen, obviamente, ¿no es cierto? Para mantener un resultado sano dentro del banco. Entonces, en base a esos tres indicadores, finalmente, cómo hemos estado, en base a qué principios hemos estado trabajando para facilitarnos nuestra toma de decisiones. Bueno, acá les traje cinco de esos principios y obviamente cada uno tiene harto doble clic, pero fue una forma de resumirlo. En primer lugar, nos hemos centrado en la experiencia. Cómo nos hacemos cargo, como les decía, de todo lo que vengo hablando en las láminas anteriores de esos dolores de los clientes, de esas necesidades y cómo creamos esas experiencias superlativas. Por ahí hay una frase de cómo se obsesionaba por esa experiencia justamente. Entonces, probablemente aquí se trate de eso, quizás la obsesión siempre se traduce en un contexto quizás más negativo, pero acá se trata de obsesionarse en resolver las necesidades de los clientes y ese es nuestro primer foco. ¿No es cierto? Segundo, cómo atraer a esos nuevos clientes, cómo digitalizarlos, porque no se trata de traer a un cliente solo al banco, es cómo digitalizarlo, cómo atender sus necesidades, ojalá de manera remota, sobre todo en épocas como las actuales, ¿no es cierto? En unas épocas de COVID, la forma de autoatenderse, la forma de evitar que los clientes vayan a las sucursales y se atiendan físicamente, digamos que también tenemos una obsesión acá de cómo lo digitalizamos, cómo transformamos ese canal digital en uno muy importante dentro del banco. Tercero, hemos aprendido y seguimos aprendiendo, porque acá no es que creamos que tenemos toda la respuesta y probablemente lo hayamos resuelto todo, al contrario, hemos aprendido a trabajar de manera colaborativa, hemos aprendido a trabajar con células, hemos aprendido a trabajar con equipos multidisciplinarios, hemos aprendido a convivir en una misma sala equipos de tecnología, equipos de negocio, equipos de diseñadores, equipos de marketing, etcétera. Hemos aprendido a trabajar juntos, hemos aprendido a focalizarnos y hemos aprendido entre todos a hacernos cargo de un problema y resolverlos con estas células un poco más especialistas, ¿no es cierto? Cuarto, así como la experiencia es muy importante y así como en el webinar anterior contaban, es muy importante medir y tomar decisiones porque si no caemos en gusto. Acá no se trata de tener un diseño lindo como les decía porque lindo es muy subjetivo, para algunos lindos puede ser, no sé, cantar, para otros lindos puede ser correr, no tengo idea, entonces es muy subjetivo la opinión de la gente, entonces finalmente uno tiene que entender cuál es el segmento de clientes que quiere atender, medirlo, testear, y no me refiero solo a la data dura de cuánto estamos vendiendo, cuántos usuarios tenemos, etcétera, se trata de medir también las experiencias, hacer research, como les decía, como dicen nuestros amigos de UX, en el fondo, de entender al cliente, interpretar al cliente e ir corrigiendo y tomando decisiones en base a esa data, en base a eso que uno puede recolectar, ¿no es cierto? Y finalmente queremos estar al tanto de qué es lo que está pasando en la industria, o sea, mucho del ejercicio de lo que les contaba en este primer capítulo, ¿no es cierto? Se trata de entender el ecosistema, se trata de entender que no estamos compitiendo contra los bancos solamente, estamos compitiendo contra una nueva era de bancos, estos nuevos bancos, estamos compitiendo también con un Google, con un Facebook, etcétera, o sea, si no entendemos eso, si no nos hacemos cargo de lo que está pasando, finalmente vamos a quedarnos sin el cliente, y quien se queda sin el cliente se queda sin negocio. Entonces, eso, obviamente siempre estamos con un ojo dentro del banco, dentro de los focos que estamos teniendo, pero con otro juego en qué está pasando afuera para tomar decisiones también y ir ajustándose obviamente a los cambios que tenga la industria. Y finalmente, como para ir cerrando, quería traerles acá a colación, digamos, dos experiencias que hemos desarrollado en el banco para mostrarles un poco de cómo lo hemos estado haciendo. Por una parte, les traje cómo ha evolucionado la aplicación. Pasamos de una aplicación, una versión anterior que digamos que tenía una experiencia mucho más anticuada, que probablemente no está resolviendo esas necesidades ni cubriendo esa experiencia deseada que queremos tener con los clientes, ¿no es cierto? Pasamos a una nueva era, diseñamos una nueva aplicación que lanzamos en el mercado no hace tanto tiempo, no siento ni siquiera un año del lanzamiento de esta aplicación y estamos liderando el ranking de notas en los stores. Los clientes nos han tomado de buena manera digamos este cambio y somos la aplicación bancaria mejor evaluada de la industria chilena. ¿No es cierto? Eso también se ha reflejado en la mayor cantidad de usuarios que están accediendo y también como les decía este NPS tan importante para nosotros como también ha aumentado. Eso con respecto a la aplicación también nos hemos dado cuenta el margen de todo este diseño es que finalmente hemos estado centrando los ojos en esta aplicación en cómo migramos a los clientes finalmente a esto porque hoy día probablemente todos tenemos un celular ¿no es cierto? Todos lo ocupamos y finalmente todos queremos ojalá autotendernos por ahí porque no siempre tenemos un computador a la mano porque no siempre estamos sentados como para autotendernos. Ahora eso no quita y me paso a la otra experiencia que digamos que les quería traer aquí para contar que queramos hacer desaparecer el nuevo en los sitios privados ¿no es cierto? Al contrario lo que estamos entendiendo es que hay una mirada holística ¿no es cierto? Que finalmente hace que un cliente pueda querer hacer algunas transacciones por la aplicación pero otras transacciones necesitan sentarse a mirar a muchos nos cuesta sacar las cuentas ¿no es cierto? de cuánto tenemos que pagar eventualmente ¿no es cierto? Entonces muchas veces esas personas necesitamos de poder sentarnos analizar digamos esa data de lo bien o mal que nos comportamos en el mes ¿no es cierto? Y eventualmente autoatenderse finalmente por el sitio privado Entonces finalmente como les decía dentro de los canales digitales hemos entendido eso que son dos canales que eventualmente atienden por una parte perfiles distintos y por otra parte necesidades distintas Asimismo entonces renovamos el sitio privado y hemos centrado también este trabajo en experiencias puntuales que finalmente sabemos que son las principales journey de nuestros clientes ¿no es cierto? Y renovamos este sitio privado Hemos partido obviamente por el home y la idea es ir renovando y actualizando el sitio privado pero ya con lo que hemos hecho finalmente hemos visto esos impactos ¿no es cierto? Claro los números que les estoy mostrando de cómo han aumentado también las contrataciones de algunos de nuestros productos ¿no es cierto? pero también de vuelta el NPS vuelve a estar aquí presente ¿cómo ha aumentado esa satisfacción? ¿no es cierto? Y los clientes sobre todo pibes nos han digamos de alguna manera felicitado eligiéndonos como la mejor también web o como la mejor evaluada en términos de experiencia entonces como les decía finalmente acá en Itaú estamos buscando hacer las cosas de manera distinta ya les dijimos que hoy les dije que no nos creemos dueños de la verdad no nos creemos dueños de que tener todas las soluciones es por eso que justamente estamos haciendo estos webinars estamos buscando nuevos perfiles nuevas personas un cambio de mindset ¿no es cierto? personas que quizás como ustedes que están escuchando eventualmente puedan venir a apoyar eventualmente como les dije nosotros no somos los expertos y los dueños de la verdad sino que estamos buscando empezar a interpretar al cliente interpretar las señales y hacer este proceso de transformación en algunas cosas lo hemos estado haciendo bien en otras cosas no lo hemos estado equivocando y de vuelta esa cultura de no temer a equivocarse es lo que estamos buscando tener en el banco ¿cómo? con este proceso de transformación ¿no es cierto? que estamos haciendo un cambio estructural o sea el banco entero entendió que si quiere hacerse cargo de estas necesidades finalmente tiene que cambiar como banco no se trata de cambiar una área en particular sino que se trata de cambiar el banco en cómo hacer las cosas entonces eso es lo que les estaría preparado ahí les agradezco a todas las preguntas que han hecho yo voy a tratar de estar respondiendo ahora pero los dejo invitados a dos cosas uno a continuar a los siguientes webinars esto continúa mañana obviamente y finalmente también a hacerse parte de Itaú de verdad estamos buscando a gente que piense que haya entendido también todo este contexto que les dije anteriormente y que pueda ayudarnos a resolver esas necesidades de los clientes así que ahora paso a la sección de preguntas ¿no es cierto? y voy a leer algunas para ir tratando de contestar lo más posible ¿vale? acá dice ¿cuál crees que es la mejor opción para la banca tradicional y Itaú en particular en el ecosistema actual creando soluciones estilo fintech o asociándose con fintech para desarrollar soluciones nuevas en conjunto a ver voy a hablar de mi opinión personal obviamente y de la visión que tengo yo creo que obviamente tiene que ver con una estrategia no hay una sola estrategia aquí tienes que seguir varios caminos el banco por ejemplo decidió emprender una alianza con Rappi ¿no es cierto? para salir a buscar también otro tipo de clientes y salir a buscar clientes de la mano de Rappi ¿no es cierto? pero eso no quita que nosotros estemos también buscando mejorar nuestros canales digitales buscando fortalecer nuestros canales de adquisición de clientes entonces yo creo que no hay una respuesta única para esa pregunta sino que se trata de dos tipos de estrategia ¿no es cierto? una de alianzas que obviamente te puedan ayudar a acelerar donde esa alianza haga sentido hay que tener mucho cuidado con eso y otra obviamente fortalecer tus propios canales o sea tampoco se trata de tener todo escenalizado y al contrario también se trata de mejorar tus canales actuales ¿no es cierto? voy a ver otra pregunta dejen ver las preguntas acá Carlos dice de cara al resto que representa el ecosistema hoy día para la banca comercial está ahí avanzando en el desarrollo de soluciones Difi y de criptomonedas para competir en este nuevo ecosistema mira de vuelta todas estas preguntas obviamente son una opinión personal y como interpreto que el banco está buscando eso primero que todo entendemos que hay una revolución en productos distintos ¿no es cierto? por ejemplo las criptomonedas digamos que buscamos atender esas necesidades de los clientes pero hoy día también creemos que probablemente antes de dar ese salto necesariamente a algo como criptomonedas también tenemos que resolver otras necesidades más básicas ¿no es cierto? acá probablemente es muy difícil tener una experiencia tan personalizada para cada uno ¿no es cierto? entonces también se trata de interpretar segmentos y tú buscas también atender a esos segmentos más grandes primero obviamente tratar de pegarle a la gran mayoría y luego también empezar a atender esas otras necesidades que hoy día parecieron ser más de nicho pero eventualmente esto está creciendo de manera exorbitante o sea de vuelta es cosa de mirar los neobancos hay muchas industrias que ya se están haciendo y hablando de criptomonedas entonces digamos que tampoco es que podamos descartarlo sino que obviamente tenemos que empezar a avanzar hacia allá bien voy a otra pregunta ¿qué me puedes decir de la necesidad de aumentar el porcentaje del share del mundo digital respecto al mundo offline esto que se habla mucho de este indicador últimamente en la industria digital a nivel mundial y cómo esta brecha está empezando a desaparecer bien es muy importante o sea como les decía traté de explicar en las charlas sobre todo en épocas como la de COVID tener canales digitales para que los clientes se puedan atender es muy importante entonces no solo es disponibilizar esos canales sino que también se trata de canales que eventualmente son más rápidos para el cliente y también más baratos para el banco ¿no es cierto? entonces poner las soluciones y resolver las necesidades de nuestros canales digitales uno vamos a estar ayudando a los clientes a resolver de manera más rápida y de manera más autoatendida y por otra parte también vamos a generar más eficiencias a nivel de resultado del banco entonces el share digital es importante por supuesto que sí como se los dije dentro de los tres pilares de los focos que tenemos en canales digital uno de ellos es el share tiene que ver con esa participación que están teniendo los canales digitales y dentro de los principios también les decía de cómo queremos hacer que este canal se transforme en uno muy importante ¿bien? Sigo las preguntas ¿Cómo es la criptomoneda relacionada con el mundo de mis bancos y cómo el futuro puede afectar en el futuro? Bueno un poco lo que les decía anteriormente así que lo de las criptomonedas en fondo es un poco lo que estaba respondiendo anteriormente acá hay otra pregunta quizás relacionada con lo mismo si miran la pregunta anterior ¿ya están incursionando con blockchain y criptomonedas? Mira el blockchain en el fondo efectivamente es una tecnología que yo espero con ansias que en el fondo se pueda empezar a sentar en la industria creo que va a tener bastante beneficio que no solo son para la banca ¿no es cierto? pero de vuelta creo que también tenemos que resolver otro tipo de desafíos primeros ahí nuestros amigos de tecnología probablemente podrán hablar con mayor propiedad de eso antes que eventualmente darnos el paso a un blockchain propiamente tal de vuelta yo no quiero descartarlo propiamente tal pero sí obviamente hay que ir construyendo hacia donde las necesidades de los clientes nos lleven ¿bien? 6 ¿cuál es la otra pregunta? ¿cuál es la es o será la estrategia de tabú frente a las billeteras virtuales? una muy buena pregunta bien las billeteras virtuales probablemente caen dentro de de estos otros potenciales actores de esta industria ¿no es cierto? están buscando algo muy parecido al que nosotros es cosa ver por ejemplo los ejemplos como de Match acá en Chile Match partió quizás tímidamente con una cuenta de prepago en el fondo que empezaba a resolver y facilitar se hicieron cargo de un journey en particular que era facilitar los pagos entre personas pero hoy día ya ha salido en la prensa ¿no es cierto? que están buscando convertirse en un banco digital entonces finalmente si uno ve esa evolución de que están haciendo las billeteras están buscando mantener esa relación con el cliente y lo que hemos visto en la industria finalmente es que quien tiene esa relación con el cliente finalmente es el que va a dominar esa industria o sea no sacamos nada en estar solo al alero de de otras soluciones de terceros como les decía sino que se trata también de fortalecer tus canales entonces por una parte hemos visto ya públicamente de vuelta el ejemplo como de Rappi Rappi es una de probablemente estas llamadas billeteras ¿no es cierto? hicimos una alianza con ellos entonces digamos que por una parte estamos buscando abrirnos con estos nuevos actores pero por otra parte también estamos buscando fortalecer nuestros propios medios y nuestros propios canales y en ese sentido estamos diseñando y desarrollando experiencias que nos ayuden a complementar esa experiencia y que finalmente sea el cliente que elija ¿no es cierto? lo importante es que yo esté donde el cliente quiera estar también entonces eso un poco espero que resuelva esa inquietud bien vamos de las últimas preguntas para ir cerrando por el tiempo ¿cómo se traba la cercanía entre el cliente y el banco desde los canales digitales? ¿cómo se trabaja me imagino esa experiencia entre los canales digitales y el cliente? bueno ¿cómo se trabaja? no sé si tuvieron la oportunidad de ver ayer el webinar de parte del equipo de experiencia ¿no es cierto? de UX hay un equipo muy grande de UX y cada vez más creciendo o sea entendimos de vuelta que en el banco que ese tipo de perfiles ese tipo de personas nos ayudan mucho a entender al cliente a interpretar al cliente a escuchar al cliente y finalmente al escuchar cómo resolver esas necesidades cómo diseñar esos journeys entonces finalmente cómo estamos trabajando en el banco es de vuelta hemos creado una estructura donde no puede faltar prácticamente un UX en esa sala ese UX que finalmente de alguna manera tiene ese rol de interpretar al cliente y de defender los intereses del cliente y en esa misma sala convive con otros perfiles de negocio y tecnología y estas tres personas finalmente estos tres perfiles finalmente diseñan una solución que esté obviamente basada en esa necesidad del cliente que vele por responder esas necesidades pero que también lo haga de manera rentable y con la tecnología adecuada entonces digamos que cómo estamos trabajando en Itaú eso es escuchando al cliente finalmente estando cerca de ellos testeando lo que queremos hacer y no tomar decisiones de guata sino que apoyarnos de la data para esta toma de decisiones eso espero haber respondido esas inquietudes les agradezco a todos en el fondo por haberse sumado obviamente en estos horarios altas horas ya casi de la noche entonces les agradezco mucho espero que que sirvan algo para su toma de decisión que se atrevan a venir a Itaú se atrevan a sumarse a este proceso de transformación que estamos llevando y nada queremos contar con gente que eventualmente tenga este mindset abierto y que nos ayude a resolver cosas que hoy día no hemos podido resolver en el banco así que eso muchas gracias y los dejo invitados también para el día de mañana con los siguientes webinars vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias.